Y si ha demasiado tarde Esa manecita en esta soya mil dolores Sé que no la quiere ella vestir y díselo Como un amigo te digo de cora Lucha por su amor Es buena mujer Ya no la maltrate, brindale amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada al perdonarte Y no va a aceptar más su acción De inmadurez, solo dile si la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De que siga jugando con su corazón Y vivir de nuevo a desilusión Sufríala, si aún la quiere Ándala, como se lo merece Si no dejala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Dime lo saco Dani G ¡Gracias! 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 ¡Gracias!